Profesor Gerardo Caetano, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo ha pasado? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Y esa garganta cómo está? Y bueno, preparándose para el miércoles. ¿Para el jueves? Para el miércoles. ¿Cómo para el miércoles? ¿Qué pasó el miércoles? Juega la revancha de Defensor. ¿Ah, no juega el jueves? ¿Vos vas a jugar el partido 24 horas antes? ¿Es el jueves o el miércoles? No, es el jueves, es el jueves. Ah, bueno. Bueno, pero siempre anticiparse está bien. Sí, ya vas a estar el miércoles sentado ahí en la tribuna del Francine gritando. Me parece bárbaro. Está muy bien. Me parece bárbaro. Gerardo, Mujica en Estados Unidos ya comenzó las actividades. Comenzó con un reportaje concedido a la cadena CNN. En estos momentos está reunido preparándose para el encuentro que va a sostener dentro de dos horas y media con el presidente Barack Obama. En una, en un encuentro que tiene varias cosas excepcionales, una de ellas es la extensión que le ha concedido el presidente Barack Obama a este encuentro con el presidente Mujica. No es habitual que un encuentro de esta naturaleza dure más de una hora y media. Cosa que realmente es absolutamente infrecuente. Segundo, hay un protocolo que señala que en general, salvo situaciones sumamente especiales, ¿verdad? Y tratándose de países que puedan estar planteando instancias muy delicadas para el mundo. No pasa de los 20 minutos el encuentro con Barack Obama. Este va a ser bastante más extenso. Segundo, la presencia de alguien que representó concretamente la antítesis de los Estados Unidos. Es decir, un enemigo de los Estados Unidos y un divulgador de, digamos, de los excesos del imperio norteamericano, tal como se le señalaba en su momento. Un tercer punto. Bueno, la duda que tuvo el presidente Mujica de viajar. Duda que tú pronosticaste se iba a evaporar a medida que pasaran las semanas y que finalmente Mujica viajara a los Estados Unidos. Así es, pasó lo que tú decías que iba a pasar. Y cuarto punto, bueno, los contenidos. ¿Qué va a pasar en estas reuniones donde se esperan algunas cosas de tipo comercial? Como el ingreso, por ejemplo, de la carne bovina con hueso a Estados Unidos, que tiene un precio más alto que la carne sin hueso. Por ejemplo, la eliminación de la visa para los uruguayos que viajen a ese país y algunos otros aspectos que tienen que ver. Guantánamo también está en la comunicación. Pero antes que nada, ¿qué significación tiene que Mujica viaje a los Estados Unidos y sea recibido de esta manera tan especial por el presidente de ese país? Bueno, es una significación relevante. No es la primera vez que un presidente norteamericano recibe en la Casa Blanca a un presidente uruguayo. Pero en esta ocasión, bueno, ahí... Espero que no le pase lo mismo que le pasó a Valle, ¿no? No, esperemos que no. Que se encontró con Bushi y a la salida se enteró... No, a la entrada. A la entrada, exactamente, sí, sí, sí. Antes de entrar. Sí, 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 exactamente. Se enteró de lo de la aftosa. Claro, no, no. Creo que el Uruguay, por suerte, ha mejorado en sus resguardos para eventualidades de este tipo. Pero más allá de eso, es una entrevista importante, aunque hay que guardar las proporciones. El presidente Obama recibe centenares de mandatarios y de primeras figuras a lo largo del año. Estados Unidos tiene claramente ubicadas sus prioridades en otra dirección. Se ha hablado, a mi juicio, con gran ingenuidad y con poco conocimiento, de las posibilidades que tiene el presidente Mujica en la conversación con Obama, de plantearle su agenda. Todo esto hay que calificarlo bien. No cabe duda de que aquí ha habido una química que ha funcionado, ha habido un trabajo diplomático que ha funcionado. Además ya se han visto en más de una oportunidad. En las cumbres. Sí. Y hay química entre ambos. Sí, sí. El presidente Obama lo ha dicho, el propio presidente Mujica también. Yo creo que eso es importante y que eso le da a la visita, en primer lugar, y antes que nada, una relevancia política importante. Obama identifica en Mujica una figura de un país prestigioso en América Latina que puede ser un socio para algunas tareas que no forman parte de las prioridades de la política exterior norteamericana, digamoslo de manera gráfica. América Latina, en los radares de los Estados Unidos, está en segunda o tercera prioridad. Hay otras áreas del planeta que tienen una prioridad muy grande. Incluso Estados Unidos, muchos analistas lo señalan, carece de una política consistente hacia América Latina. Y esto no es de ahora, es desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay algunos puntos en la agenda del gobierno norteamericano para la cual un presidente como José Mujica, con su pragmatismo, con su posicionamiento internacional, que en estos últimos dos años realmente ha explotado en términos de dimensión, en términos de reconocimiento, es importante. Para el Uruguay, y creo que en esa dirección se ubica la agenda, lo más importante es concretar objetivos de alguna manera muy específicos. Tú lo señalabas. Si Uruguay, por ejemplo, consolida sus logros recientes en materia de comercio de cítricos, en materia de comercio de ovinos sin hueso, si logra, que eso sería el gran logro, la incorporación de la venta de ovinos con hueso, de carne ovina con hueso, si consolida en una negociación razonable cooperación en áreas estratégicas, como ciencia y tecnología, como enseñanza, si en definitiva se consolida como un cooperante independiente que puede asociarse con Estados Unidos en algunos emprendimientos que comparte, pero con sus propias condiciones, por ejemplo, el tema Guantánamo, en donde Mujica ha sido muy claro en un posicionamiento favorable, pero ha sido muy claro también en que no acepta ciertos condicionamientos de la propuesta norteamericana. Si logra todo eso, ya todo es ganancia, todo es ganancia. En las conjecturas previas, bueno, se ha planteado objetivos absolutamente desmesurados y, por otra parte, discutibles en cuanto a su conveniencia. Se ha planteado, por ejemplo, bueno, que Estados Unidos no va a incorporar a Uruguay en la negociación del Tratado Transpacífico que está realizando en estos momentos, parece bastante lógico. Estados Unidos tiene en los dos megacuerdos hacia el Pacífico y hacia el Atlántico sociedades ya muy establecidas desde hace mucho tiempo. Es una pretensión desmedida por parte de Uruguay. Y bueno, en la campaña se planteó, lo planteó el precandidato Pedro Bordaberri, la posibilidad de que el Uruguay, a partir de una iniciativa de la propia conversación de Mujica con Obama, pudiera replantear la posibilidad de un tratado de libre comercio. Bueno, eso en primer lugar es absolutamente inviable. Hoy Obama no tiene respaldo en el Congreso para una medida de ese tipo. no está en la política norteamericana ese tipo de situaciones. Recordemos que el Congreso le negó el fast track a Obama en una negociación estratégica como es el acuerdo transatlántico con la Unión Europea. Más allá, bueno, que esto forma parte no tanto de una discusión ideológica, sino de una discusión comercial muy concreta. Si Uruguay en estos momentos con su grilla comercial sería beneficiado por la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Pero, más allá de todo, una visita importante, con una agenda importante. Nosotros generalmente cuando un presidente visita a otro, focalizamos todo en el encuentro entre los presidentes. que ocurren antes, que ocurren después y que ocurren durante. En estos días va a haber muchas reuniones de primer nivel en donde ahí sí se van a definir los acuerdos y las posibilidades. Y allí, bueno, no es casual de que la delegación uruguaya es una delegación muy extensa, muy numerosa y muy plural. Lo cual hablo bien del país. Sí. Y ahí, bueno... Esto ha sido costumbre de Mujica, ¿eh? En estos casos. Por supuesto. Sí, sí, sí. Ya es una costumbre en buena medida nacional. Los presidentes, luego de la dictadura, afirmaron esta idea como un rasgo central. Lo hicieron primero llevando en sus visitas siempre la representación del sistema político. Ahora se ha ampliado, y a mí me parece muy bien, llevando la representación de sectores sociales y aún de otras áreas, lo cual me parece estupendo. Yo miraba las imágenes de la televisión y ahí uno reconoce al presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ahí uno reconoce al presidente de la UTEC y al presidente del LATU, ahí uno ve a dirigentes empresariales de primera línea, a uno ve a dirigentes sindicales de primera línea. Bueno, todo eso refuerza la capacidad negociadora en esas otras reuniones que tienen menos visibilidad que la del presidente, pero que sin lugar a dudas tienen una capacidad operativa mucho mayor. Más allá de que, bueno, la foto Obama-Mujica es una foto que tiene una dimensión política sin lugar a dudas muy relevante. Yo creo que la gran significación de este encuentro es sobre todo política y refuerza un poco este rol internacional, en buena medida imprevisto, de Mujica como un presidente de izquierda, pero como un hombre pragmático, como un hombre capaz de involucrarse en iniciativas audaces, que ha alcanzado una presencia internacional bien importante, que no solamente se ve en las redes, sino que también se ve a nivel de los presidentes de los países poderosos. Claro. Gerardo, en ese sentido, y desde el examen serio, ¿no?, de un fenómeno que comienza con dos protagonistas, uno de ellos que representa la mayor economía del mundo, todavía, que sigue siendo el país más poderoso del mundo, todavía, y que más allá, digamos, de los vaivenes que ha tenido en los últimos tiempos, se asegura que lo va a seguir siendo durante bastante tiempo. La presencia de alguien que significó en nuestra América Latina un protagonista de los años pesados, ¿verdad?, de los años duros, de resistencia a muchas cosas que los Estados Unidos representaban, y que concretamente introdujo a Estados Unidos, no sé si se lo introdujo, pero de la cual Estados Unidos participó a través de una política exterior que en ese momento fue realmente deplorable y que generó terribles instancias como el Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no?, la idea del Plan Cóndor aquí en nuestros países. No, la expresión de nuevos tiempos, de una época distinta, que ojalá pudiera profundizarse. Yo la verdad que creo que Obama hasta ahora no ha dado la talla de todas las expectativas que generó. Y muchas veces, más que hablar del presidente, debemos recordar que en los Estados Unidos lo que quiere el presidente realmente es una parte bastante restringida de lo que forma parte de la operativa del gobierno. El Congreso tiene mucho poder, las áreas, los poderes fácticos tienen mucho poder. Ya lo hemos visto, Obama ya en la primera campaña que lo llevó por primera vez a la presidencia norteamericana había hablado de cerrar Guantánamo. Bueno, todavía no lo ha podido lograr. Sí, sí, sí. O sea, lo que quiere el presidente no es lo que puede hacer el presidente. De todas maneras, respecto a América Latina, la política norteamericana es una política que no ha avanzado de manera satisfactoria. América Latina ingresa en el radar de la política exterior norteamericana cuando se vuelve política interna de los Estados Unidos. Entonces, por eso importa Cuba por el lobby cubano en Miami que define elecciones, como lo hemos visto. Importa Colombia porque, bueno, ahí está todo el tema de la droga. Importa Venezuela, pero más que por la cuestión ideológica, por el eje del petróleo. Importa México porque hay más de 10 millones de emigrantes mexicanos y porque además México tiene el 85% y más de sus exportaciones radicadas en los Estados Unidos. Pero después no hay una política de cambio. Incluso hay ciertas persistencias de la política exterior norteamericana que a esta altura del partido suenan como residuos de un arcaísmo y además de una injusticia marcada. Yo creo que, por ejemplo, la permanencia del embargo sobre Cuba es algo que en América Latina ningún país latinoamericano, ninguno, ni aquellos países que están más distantes del gobierno cubano plantean como una medida correcta. Y bueno, Estados Unidos... Tomá el ejemplo del expresidente Sanguinetti que siempre se opuso a ese embargo y sostuvo que era una manera que, digamos, era una decisión norteamericana de sostener esas medidas que a su vez habían favorecido el mantenimiento hasta de Fidel Castro o del régimen de Castro hoy, de los hermanos Castro en Cuba, ¿no? Pero el expresidente Sanguinetti durante su segunda presidencia recordemos que invitó... Exacto, a Fidel Castro. A Fidel Castro a venir al Uruguay y que se produce la visita de Fidel Castro en momentos en que en América Latina, con otros gobiernos... Bueno, Fidel Castro no tenía invitaciones. Recordemos que la posición del gobierno uruguayo durante la segunda administración del doctor Sanguinetti respecto al tema de cuando era presidente colombiano Ernesto Samper, que bueno, que era sumamente criticada por aquella política de certificación que llevaba adelante los Estados Unidos. Uruguay respaldó al gobierno de Samper. Pero eso, digamos, es mucho más significativo ver hoy en América Latina que la CELAC, por ejemplo, que reúne, que es un proceso de integración que reúne a todos los países de América Latina y al Caribe, ha tenido como subsecretario general al actual presidente cubano, Raúl Castro. Sí, sí. Y que en esos foros todos los presidentes, todos los gobiernos, incluso aquellos que tienen posturas antagónicas a la postura del régimen cubano, han planteado su rechazo. Recordemos que cuando se vota a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas el tema del embargo, naciones que votan en contra de Cuba por su política de derechos humanos, votan absolutamente en contra de la permanencia del embargo. Entonces, este tipo de visitas debieran llevar a que el pragmatismo que se ve de un lado o también se pueda ver del otro, son dos presidentes de una época nueva, de una época distinta. Yo creo que ojalá se pudiera avanzar como se ha avanzado en el caso de este encuentro entre dos figuras que tienen sus distancias y que también tienen sus cercanías. Sí. Obama, en los Estados Unidos, es como un hombre de centroizquierda, es un liberal moderado en la jerga norteamericana. Y entonces, es un hombre que, con un presidente como Mujica, en un país con los antecedentes del Uruguay, bueno, seguramente es un hombre que tiene muchas afinidades ideológicas. Obama, en cuanto a su perspectiva ideológica dentro de los Estados Unidos, bueno, se lo asocia como un hombre de pensamiento progresista. Claro, los núcleos duros del pensamiento liberal norteamericano quisieran que Obama fuera mucho más allá, incluso quisieran que Obama pudiera haber concretado mucho de lo que dijo que iba a hacer. Bueno, lo que ocurre es que Obama tiene un congreso, sobre todo en la Cámara de Representantes, muy adverso, y que además se encontró con un partido republicano que tiene una parte muy importante de sus filas engrosadas por figuras de la ultraderecha, del Tea Party. Sí, sí. Entonces, esto hace que el encuentro entre Obama y Mujica, que yo creo que es el colorario, y esto hay que recordarlo siempre, porque nosotros vemos el foco, el día de la reunión, pero no vemos el trabajo previo. Y la diplomacia se hace así, se hace con muchísimo trabajo previo, con muchísima preparación, con muchísimos acercamientos. El momento estelar es un momento fugaz, en donde se pueden lograr algunas cosas, pero es el colorario de una labor muy importante. En ese sentido, el encuentro de hoy tiene una significación política relevante. Y vamos a ver cómo Mujica, con su estilo tan especial, aprovecha esa hora, esa hora y media. Además, su discurso para los medios de comunicación va a ser muy interpelado. Ya fue interpelado hoy por la CDN, tiene encuentros con el Washington Post y con la cadena Fox. La cadena Fox, que se sabe, es representante del pensamiento más conservador de los Estados Unidos, ¿no? Ahí Mujica, a ver por los resultados a nivel internacional, ha sabido moverse incluso de forma un tanto inesperada. Nadie pensaba, previo a la... yo creo que tampoco el presidente Mujica, recordemos que él dijo que al norte iba a ir su vicepresidente, y que él tenía problemas físicos para viajar, y que se iba a mover en el barrio. Bueno, la verdad que esta proyección internacional de Mujica es algo que seguramente lo ha sorprendido a él, y es muy impresionante. No es solamente el tren topic de las redes sociales, en donde, bueno, basta solamente entrar en internet para verlo. No, no, es la popularidad que Mujica ha tenido y tiene a nivel de los ciudadanos llanos de cualquier país, que a uno cuando llega le pregunta, uno dice, vengo de Uruguay, y la primera pregunta es, ¿y ese presidente y Mujica? Y también lo ha tenido a nivel de mandatarios importantes. Obama ha querido ver a Mujica. Hay allí una voluntad del presidente Obama en conocer a este personaje de la política internacional. Y por otra parte, no es solamente el exotismo, es también la posibilidad de que un presidente con su pasado, con su vida, con su prestigio, con su edad, pueda jugar todavía a nivel internacional algunos roles. Entonces, para lo que Mujica, bueno, parece haber abierto una puerta. Sí, sí. Hay un gran malentendido también con Mujica, ¿no? Vamos a decirlo, es decir, hemos escuchado, por ejemplo, al entonces presidente de Perú, Alan García, decir, un luchador contra la dictadura. Hemos escuchado a Gorbachev o leído los argumentos que Gorbachev planteó en su instancia para el premio Nobel. No es el caso de hacer el papel del amargo, sino hacer el caso de la realidad. El propio Mujica ha dicho que nunca pudo combatir contra la dictadura y que esa es una de las amarguras más grandes que lleva con su vida, ¿verdad? Es decir, yo creo que es difícil explicar un fenómeno como el de Mujica, pero creo que Mujica básicamente hoy despierta esa curiosidad, ese interés, esa admiración incluso, a partir de un discurso coherente que tiene que ver con su manera de ver la vida y de vivir la vida. Pero además, aún en el caso de los uruguayos, que conocen mucho mejor esa historia, Mujica lo ha dicho en más de una ocasión, si Mujica llegó a la presidencia de la República, no es porque la mayoría de los uruguayos esté de acuerdo con su pasado guerrillero. Sí, sin duda. No, es porque la mayoría de los uruguayos están de acuerdo con lo que hoy piensa Mujica, con cosas que hoy expresa Mujica. Y eso, si pasa entre los uruguayos, alguna vez alguien sufrió un gran malentendido, el Mujica de 2014 no es el Mujica de los años 60. No, por favor, pero tampoco la afirmación de cosas que no son reales, ¿no? Ah, por supuesto. Porque lo de Gorbachev no es real, lo de Alan García en su momento no es real. Pero esto, digamos, en el Uruguay, solamente algunos muy, 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 muy mal informados... Los jóvenes. Bueno, sí, lo que pasa es que, te lo digo por experiencia, te podría atraer fragmentos descritos de jóvenes universitarios en donde este tipo de errores son menores respecto a otro tipo de errores. Yo me acuerdo, te lo doy como un ejemplo, ¿eh? Sí. Un examen que no avanzaba, no avanzaba, y al final, bueno, se había presentado tres o cuatro veces. Le quise hacer una pregunta muy, 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 muy fácil. Porque se había presentado cuatro veces y había perdido siempre. Sí. Y le dije, bueno, a ver, última pregunta. Te voy a decir una gran figura de la política uruguaya contemporánea y tú me vas a decir a qué partido perteneció. Wilson Ferreira Aldunate. Y de pronto, vi una cara de terror, un gran silencio, y me dijo, al partido Colorado. Bueno. Sí. Y ahí perdió y tuvo que presentarse por una quinta y por una sexta. Sí. Encuentras errores gigantescos. Sí. Gigantescos. De todas maneras, volviendo al punto. Sí. Yo creo que, primero, el éxito de Mujica a nivel internacional, entre otras cosas, tiene que ver con cosas que son completamente ajenas y distantes a lo que Mujica, a la historia de Mujica. Tienen que ver con su presente. Sí. Tienen que ver con el mundo de hoy. Sí. También con el hastío que hay en el mundo de personajes, ¿verdad? Por supuesto. Que han saqueado, han burlado, han llevado, a través de su ambición, a límites, superando todos los límites. Uno puede pensar, pero, decenas de casos, ¿verdad? Gente que representa esa antítesis. Yo creo que lo que se admira de Mujica, por ejemplo, yo, hay un aspecto de Mujica, perdón, que hablo en primera persona, que realmente, este, debo admitirlo y que siempre me impresionó, este, la manera, la manera conmovida que Mujica habla de la pobreza y de los pobres. Lo siente, lo sufre, le duele la pobreza. Eso es lo que me parece, eso es lo que siento, eso es lo que percibo. Que después haga las cosas bien o mal, como para que la pobreza sea menor, tratar a los pobres, no lo sé, no lo sé, estoy hablando de eso. Siente, tiene una sensibilidad realmente muy fuerte que se impregna en quien conversa con él, a propósito, una piedad, si tú quieres, ¿verdad? Él lo ha dicho en más de una ocasión. Sí. Yo creo que su éxito también es el reflejo del gran fracaso de la política internacional, de la política contemporánea. Él es confiable porque, y bueno, porque como le dijo aquella periodista española, anticipándole que lo que le iba a decir lo tomara como un elogio, no parecía un político. O sea, él es confiable porque nadie puede pensar que Mujica es un corrupto. Nadie. Y hoy, cuando uno ve la forma... ¿Cómo? Eso en el mundo es absolutamente inusual. Es absolutamente inusual. Este, y además, hay muy pocos políticos en el mundo a los cuales se les encara y se dice, bueno, esta persona puede estar muy equivocada, puede tener un pensamiento muy simple, pero esta persona corrupta no es. Esta persona no dice lo que queremos escuchar. Y ese estilo llano donde Mujica dice sus cosas y las dice en su estilo. Y también eso, eso también de la sobriedad, de la austeridad, estamos tan acostumbrados a gobernantes que se creen monarcas electos, que esa vivencia de Mujica austera, sobria, da marcas importantes. también creo que el éxito de Mujica tiene mucho que ver con que en el mundo se lo escucha cinco o seis veces por año. Claro. Muy distinto a nosotros que lo escuchamos todos los días. Está muy bien. bueno, Gerardo, pasando Raya entonces, una visita que no debemos exagerar nuestras aspiraciones o nuestras expectativas, nuestras esperanzas. ¿Te acuerdas de aquella película Bienvenido, Mr. Marshall? Sí, claro, la española. No hay nada más patético que las expectativas desmesuradas donde el presidente de un pequeño país se reúne en la Casa Blanca cree tocar el techo del mundo y cree que ahí está la hora definitoria de su gobierno. El segundo punto que afirmás es sin embargo puede venir con un poquito de cosas, pocas cosas, dos o tres muy importantes para el Uruguay. Y yo creo que ahí tendría que estar el foco de su visita. Bien, y tercer punto, la izquierda en el Uruguay, como la izquierda izquierda del Uruguay, como asume esta visita de Mujica. El 90-95% de la izquierda uruguaya la asume con enorme normalidad y tranquilidad y no tiene el más mínimo reparo. En eso también las transformaciones de Mujica son las transformaciones de la izquierda. Por supuesto, queda un sector que tal vez no vea con buenos ojos esta visita o que crea que esta visita es una cosa. No, pero hay algunos que no lo ven con buenos ojos pero viajaron, por ejemplo, la central sindical viajó toda. Pero ojo, la central sindical yo creo que ve con muy buenos ojos esta visita de Mujica. Ah, ¿sí? Por supuesto, porque además la central sindical es también expresión de una izquierda muy pragmática. No hay que, cuando uno escucha a un dirigente sindical no hay que quedarse con lo que dice públicamente sino con lo que hace. ¿Y qué es lo que ha hecho, qué es lo que hacen la enorme mayoría de los dirigentes sindicales uruguayos? Negociar, ser muy pragmáticos. Han recibido a la embajadora Yulisa Reynoso, no es la primera vez que reciben a un embajador norteamericano. Lo que ocurre es que después tienen que ser votados por sus asambleas y en sus asambleas hay muchos militantes que juegan su partido. Lo importante es lo que hacen. Los dirigentes sindicales en Uruguay son muy pragmáticos y esto no lo digo yo, lo dicen los propios embajadores. Pregúntale a Yulisa Reynoso cuando retorne qué imagen tiene de los dirigentes sindicales uruguayos. Sí, es muy especial Yulisa Reynoso. Bueno, a cualquier embajador al que elijas, a cualquier miembro del cuerpo diplomático, yo por motivo de trabajo tengo que conversar en forma muy seguida con embajadores. Unánimemente no conozco un embajador que me diga que la dirigencia sindical uruguaya es una dirigencia ultrista. Por supuesto, identifican, saben, aquellos que están informados que hay dirigentes sindicales ultras, pero que son la minoría y que la central sindical uruguaya es una central que es una central que tiene una larga tradición negociadora, una gran capacidad negociadora. Y esto no solamente lo opinan los embajadores, también por motivo de trabajo. Tengo que hablar con empresarios extranjeros, con los grandes inversores extranjeros que vienen al Uruguay. ¿Y con qué me encuentro? Que su visión sobre el movimiento sindical, que su visión sobre el clima de negocios, que su visión sobre las condiciones que el Uruguay da para una inversión, son mucho más cautelosas y moderadas que las que tienen muchas veces los propios empresarios uruguayos. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el Uruguay, más allá de los discursos, el Uruguay tiene un patrimonio que debemos curar, que debemos cuidar, que es ese patrimonio de moderación, que es ese patrimonio de una cultura de la negociación, del equilibrio, del equilibrio, que es algo que escasea en el Uruguay. Es como el otro día lo hablábamos. Yo escuché a uno de los principales empresarios argentinos decir que eligió invertir en Uruguay y ha invertido centenares de millones de dólares cuando se inauguró el nuevo aeropuerto. Bien. Y ahí vio al presidente Vázquez reuniéndose con haciendo una gran inauguración de un aeropuerto lindo con los expresidentes y decir miren yo estaba equivocado yo estuve en contra hice todo lo contrario para que todo lo posible para que este emprendimiento no saliera y saben una cosa estaba equivocado y acá está el presidente Valle y acá está el presidente Sanguinetti y acá está el presidente Lacalle y ellos querían hacerlo ellos tienen tenían razón y saben una cosa los voy a invitar a que suban y le voy a pedir al presidente Valle que corte la cinta ese hecho que para nosotros pasó desapercibido para este empresario argentino dijo no yo voy a invertir en este país Gerardo la seguimos la semana que viene cómo no vamos a ver cómo anda el equilibrio de las tablas bueno pero ojo es medio penoso y tú lo sabes aquellos que los cuadros que viven de las desgracias ajenas no por favor de las glorias de las glorias propias que viví de las desgracias ajenas este la verdad es muy poco glorioso las glorias propias señor Caetano las glorias propias y espero que el jueves se encuentres dentro de esos uruguayos de todos los de todos los clubes que van a hichar por el equipo que hoy abajo de la violeta tiene la celeste a pesar de que juegan contra la nacional les voy a desear muchísima suerte un abrazo Gerardo un abrazo chau chau